El ingeniero industrial y empresario Víctor Alfonso Reyes, candidato al Consejo de Tunja por el partido Cambio Radical, habló sobre este nuevo rumbo político que inicia enfocado en el mejoramiento del control político de la ciudad. Hoy en día, como estamos viendo, el comercio es la gran fuente de empleo que hay en la ciudad junto con la alcaldía. No hay empresa, no hay las ganas de trabajar por la ciudad, por eso yo hoy presento mi nombre al Consejo de la Ciudad con Cambio Radical número 10 para gestionar y buscar recursos para Tunja, ir y buscar empresas para que vengan a invertir en nuestra ciudad. Siento que si nosotros traemos empresas que vengan a invertir en nuestra ciudad, va a mejorar la calidad de vida de todos los tunjanos y en sí de nuestras familias, porque nuestros hijos merecen la oportunidad. Los concejales actuales y las administraciones no han hecho un control político verdadero. Siento que es para beneficio de unos cuantos. Y una invitación para que cada uno de ustedes sea un multiplicador de este nuevo proyecto, bueno, noble y honesto con nuestra ciudad. Por eso los invito a marcar el 27 de octubre con el número 10, Cambio Radical al Consejo de Tunja. Reyes continuará dando a conocer su proyecto político para hacer de la ciudad un territorio productivo, social y participativo de la mano de Rafael Acevedo, candidato a la alcaldía de Tunja, y quienes esperan que cada día sean más los tunjanos que les acompañen en este proceso. Gracias. Gracias.